¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del frigán De una casita chiquita Para una mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay unas parras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal La llena en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Bajo un ramo que la tuve